Hoy Koeman ha vuelto a hablar sobre, bueno pues ya es prácticamente una rutina, ha vuelto a hablar sobre fichaje, bueno también es verdad que siempre le preguntan, pero bueno, ha vuelto a dejar claro que necesita al Barça refuerzos, según él y que claro, que él entiende que económicamente el club no puede hacer esfuerzos, pero que él, bueno pues ha dejado claro que necesita, necesita refuerzos y claro, al ver esto semana tras semana pues ya me empieza a cansar, es un poco como el tema de Ricky Puig y bueno también va ligado al tema de Ricky Puig esto porque claro, que Koeman quiera refuerzos y que luego no apueste como por ejemplo por Conrad, es decir, que quiera Depay, pero por ejemplo luego no apueste por Conrad pues me parece una vergüenza, es decir, si te estás quejando de refuerzos, pues tío, apuesta por la cantera, o sea es así de sencillo, o sea o me estás diciendo que Conrad es mal jugador, me estás diciendo que Conrad es mal jugador o me estás diciendo que a lo mejor Ricky Puig es mal jugador, porque yo no lo entiendo, es decir, o sea no sé que refuerzos está pidiendo, está pidiendo a Eric García, o sea que pasa que Mingueza, Araujo, Lenglet, Tumtiti no son fiables, o sea tenemos cuatro centrales para dos posiciones y necesita a Eric García, o sea me lo está diciendo en serio y luego que me quiere decir que en ataque no tenemos jugadores de sobra, o sea no tenemos no tenemos a Messi, no tenemos a Brewer, no tenemos a Greenman, a Dembélé, a Conrad, a Trincao, ¿qué quieren más? O sea es que yo sinceramente no lo entiendo, y en el centro del campo ¿qué quieres a Wijnaldum? o sea no tienes a Ricky Puig, no tienes a Pjanic, no tienes a De Jong, no tienes a Busquets, no tienes al propio Eli Moriba, que sí que es muy joven, acaba de cumplir 18 años, pero tío, puedes jugar algún que otro partido, no tienes a Collado que puedes jugar ahí también, algún que otro minuto, o sea no, o sea no tienes jugadores, no, o sea hace falta gastarse dinero que no tenemos, o tenemos muy poco, muy pocos recursos, para pagar otra ficha más, otra ficha más, en vez de tirar de la cantera y gastarte dinero en traspasos, o sea ese es el plan de Koeman, o sea hundir un poco más al Barça económicamente y también deportivamente, porque ya lo comentamos con lo de Eri García, o sea fichar Eri García ahora pues es tapar, por ejemplo, a Mingueza, o a Araujo, o a un Titi, y claro, ¿eso qué significa? como por ejemplo, que un Titi, pues si queremos venderle, pues tendrá que jugar algo, ¿no? y para que vean los otros equipos que estén interesados, o que puedan estar interesados, que está bien físicamente y que, bueno, que puede ser una buena opción para ello, ¿no? pero claro, si fichamos a Eri García, pues, ¿qué sentido tiene, no? o sea, si fichamos a Eri García vamos a regalar un Titi, y sinceramente, no sé si es lo mejor en esta situación económica con lo cual, pues lo he dicho, y en el centro del campo igual, o sea, en el centro del campo, pues, por ejemplo, de Ricky Puig, o sea, viene Wijnaldum y te pasa a Ricky Puig que si ya no está teniendo minutos, pues entonces ya si viene Wijnaldum y lo de Depay, pues bueno, o sea, lo de Depay te pasa a Dembélé o te pasa a Trincao y lo va devaluando más y más y más y más y más, y entonces esto ya es una vergüenza, por eso digo que, a ver, que claro, estos son los periodistas, ¿no? los que le preguntan a Koeman, pero claro, Koeman también podría salir diciendo que van a apostar por la cantera, ¿no? también yo entiendo que a lo mejor Koeman esté cansado de que semana, porque la verdad, o sea, semana tras semana le están preguntando por lo mismo por fichajes y fichajes y fichajes y yo puedo entender que esté cansado, pero también me gustaría escuchar a Koeman que en vez de decir que necesitan refuerzos, escucharle decir, bueno, pues entiendo la situación y vamos a apostar por la cantera y lo apuesta, y apuesta por la cantera, no lo digas por decir, porque claro, yo también, si yo soy entrenador del Barça, también lo puedo decir o sea, puedo decir, bueno, sí, estamos en una situación económica muy mala y bueno, vamos a tirar de la cantera y luego pongo a, no sé, luego pongo a Matur Fernández de Beda-Riquipuch, por ejemplo a ver, es un ejemplo, no es un hecho, pero vamos, o sea, me entendéis, ¿no? o sea, pongo a un jugador luego por delante de otro y no apuesto por la cantera, ¿no? pongo a Pedri en vez de a Riquipuch y ya está claro, que Pedri a mí me encanta, pero claro no digas que vas a apostar por la cantera y luego pues Pedri está jugando antes que Riquipuch o está jugando muchísimo más, o sea con lo cual lo he dicho, o sea esto de necesitar refuerzos, o sea, me parece una farsa, una farsa, o sea, yo pienso que tenemos plantilla más que de sobra para como mínimo, pues, bueno, quedar entre los tres primeros y ir a la próxima Champions y pelear, por ejemplo, por la Liga o sea, por la Liga, no, perdón, bueno yo creo que sí, o sea, yo creo que tenemos equipos de sobra para pelear por la Liga pero sobre todo, por ejemplo, para la Copa, ¿no? porque la Liga, pues, ahora, pues, está como está y claro, pues, recortar tantos puntos al Atlético y al Madrid pues, sobre todo al Atlético, pues, es muy complicado, ¿no? pero, por ejemplo, podemos pelear la Copa, la Champions, ¿no? pues, bueno, yo creo que tenemos plantilla de sobra o sea, pero bueno si Koeman piensa que necesitamos refuerzos pues, bueno, allá él, o sea, yo pienso que no o sea, yo pienso que lo que deberíamos hacer es es que lo que deberíamos haber hecho es y lo que debería hacer Koeman es tirar de la cantera es que es clarísimo, es decir tío, si quieres hago un álbum, pues, lo siento mucho pero es que no se puede o sea, es que lo siento mucho, pero no se puede o sea, apuesta por Ricky Puch que puede jugar en esa posición de un álbum de enganche o si estás apuestando por el 4-3-3 ¿dónde va a jugar Winaldun ahí en el 4-3-3? ¿dónde va a jugar Winaldun? ¿de pivote? ¿vas a quitar a Busquets? ¿ahora vas a quitar a...? sinceramente, o sea en fin yo lo he dicho, o sea yo lo veo clarísimo o sea, yo sí que es verdad que lógicamente es más fácil decirlo desde aquí que estar allí y hacerlo pero vamos, o sea por ejemplo, lo de Ricky Puch es una vergüenza y cada día más o sea, cada día más con lo cual lo he dicho o sea, a mí que Koeman pida fichaje pues bueno me parece me parece que que muy del Barça o sea, me parece que que se está preocupando entre poco y nada por el Barça parece que se está preocupando más por él que yo no entiendo, ¿no? lógicamente él no quiere pues dejar el Barça y él pues quiere seguir entrenando y entiendo que quiera fichajes para intentar pues buscar el resultadismo puro resultadismo barato, ¿no? por decir de alguna manera pues lo más fácil posible, ¿no? para para bueno, pues para cumplir entre comillas, ¿no? para calificarse entre los tres primeros para conseguir a lo mejor algún título una copa incluso, quién sabe una Champions o la Liga bueno, imagínate y seguir el año que viene pero vamos, o sea me parece una vergüenza lo de lo que nos está apostando por la cantera así que bueno esta es mi opinión esto es lo que yo pienso sobre este tema que es un tema para mí muy importante muy importante porque ya estamos estamos en un momento que estamos viendo que Ricky Puig pues está perdiendo un montón de minutos y claro, pues se está perdiendo un montón de minutos un montón de minutos que le serviría para formarse más en el Barça y para que ya pues, por ejemplo el año que viene si llega Xavi ojalá que sí pues ya esté más formado más hecho, ¿no? el futbolista y pueda rendir lo antes posible ¿no? al nivel que yo creo que puede dar Ricky Puig pero bueno es lo que hay o sea es lo que hay la situación que tenemos actualmente y bueno pues solo quería dejar clara mi opinión porque lo he dicho me fastidia bastante o sea tener que escuchar a Koeman día tras día o sea rueda de prensa tras rueda de prensa diciendo que necesitamos refuerzos tío si necesita refuerzos apuesta por la cantera o sea ¿qué es esto de llevar a Conrad y luego en las convocatorias como por ejemplo hoy la ha convocado para el partido de mañana contra el Elche ¿qué es esto de llevar a Conrad en las convocatorias y luego es que ni juega o sea es que ya no solo que no juegue ni 10 minutos es que ni juega directamente o sea o sea por una parte dice que Elaine Moriba necesita jugar con el Barça B pero luego convoca a Conrad y luego ni le pone en fin lo he dicho lo voy dejando por aquí dejaros comentarios vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima adiós